Hoy vamos a preparar una deliciosa trucha, a mí me gusta comprar de esta clase de trucha que viene abierta estilo mariposa Vamos a sazonarla con sal, ajo, cebolla en polvo, paprika, un adobo de cebolla larga, cúrcuma, mostaza Se esparce muy bien el adobo por toda la trucha y dejamos la trucha con este adobo durante 10 minutos En una sartén con aceite bien caliente vamos a freír la trucha, cuando ya esté dorada por la parte de la piel la volteamos y la dejamos 10 minutos Y así queda esta deliciosa trucha, puedes acompañarla con lo que prefieras, pata con arroz o una ensalada Síguenos para más recetas ¡Gracias!